Ese cabrón, ese cabrón, hola mi queridito, aquí Johnny de XXD con un nuevo micrófono, ya En el episodio pasado, como que hice una pequeña transacción y perdí minutos de video Lo que perdí es que entré a esta nueva área y bueno, pues no pude grabar esa parte Pero aquí grabé, por si las dudas, y ya sé como quitarlo, rápido, rápido Vamos a romper esta madre de una vez Ando con un micrófono nuevo y no sé si jalará bien o jale mal Todo dependerá de ustedes si se escucha, bueno Que últimamente he visto mucha actividad en el canal Y ya estamos para llegar a los 100 suscriptores Que voy a subir ahí una cosilla por el especial de los 100 suscriptores Salgo X, o sea, X Para celebrar que tenemos 100 suscriptores, yeah Y seguimos con Rogue No puedo hacer Fast Motion para, o sea, Fast Motion, ¿entiendes? ¿Qué es? ¿HP Bonus? ¿Son Bonos de HP? ¿Seguimos las cajas? Eh, oh, parece que sí Dice, ahora ves la siguiente caja, ¿no? Eh, síguelas hasta llegar allá, ok Tengo que seguir cajas Eh, ¿tengo que pelear con los perros? Porque son enemigos nuevos, eh Así que puede que nos den algo nuevo Oh, puede que no, claro Eh, ¿sniper tengo? Nice Estamos aprendiendo No, no tengo cosas nuevas con los perros Así que no tengo que matarlos Eh, ¡otra caja! Nice A la derecha ¿Derecha? Sí, a la derecha ¿Pedió? ¡Sigue las cajas! La caja es mi mágica Oh, eh, making las wound Ok, WTF, ¿qué es esto? ¡Es un pedazo de caja! Roll, roll ¡Contesta! ¡No! ¡No contestó! WTF, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Ah? ¿Por qué no contestó? Eh, Tony, Areal ¿Qué es esto de aquí? Se sienta, claro Siéntate, no hay pedo ¿Qué es eso? Bueno, ¿verdad mi? ¿Vos? Ok Algo malo está pasando Hemos perdido varios soldados Y ahora, roll no me contesta Le digo roll, pero es roll call Pero Close enough Close enough Close enough Eh La verdad No entiendo la mayoría Pero si Mi inglés, recuerden Es la Las peores tradacciones everywhere Entiendo Sé lo que debo hacer Y entiendo lo que debo hacer Obviamente No por nada No me inventaría un juego Aunque ya es muy tarde Para grabar Estoy cansado Porque Bueno Cansado de hacer nada Claro Eh, no Me puse a editar un video todo el día Y lo subí Pero la verdad Pero la verdad No sé si Si les haya gustado Ah, chicas Eh, lo que se pasa La 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 Hablaré de un poco De ese video Es un video de ¿De qué era? De compilación de animes Con una música de fondo La música desde Hunter x Hunter Se llama Youth Wake La banda no me acuerdo Porque no me La sé Completa Pero Si Les gusta el anime Tiene Incorporaciones O sea No es solo el intro De Hunter x Hunter Con unas escenas No Eh, le agregué otros Animes No No me gustó mucho Pero El segundo Que hice Que es el de Los 100 suscriptores Ese si me va a gustar Y si no llegamos A los 100 suscriptores Antes de la fecha Del 14 de febrero Vamos a subirlo De todos modos El 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 video Que acabo de hacer Porque Pues Quiero hacer varios No solo quiero hacer uno Para que Tenga variedad El canal Porque también me gustaría Subir videos musicales Así AMBs Chingones Le puse Anime stereo Como título Oh WTF ¿Qué está sonando? Deme Te hear Oh Ya me contestaron Eh Phobos Comandante Marron Alguien Anybody Como diría El Lo siento Por no haber Hablado contigo Rol Vamos a movernos Rápido Este Es el Darko Trouble The Decay Darko Trouble With Weapon Muy bien Sigamos las cajas Sigue la caja Estamos en una montaña Sabete Cáete Ok Eh ¿Dónde? Ok Está la otra caja Sigue la caja No te vayas a perder Puta moto Puta moto Sigue la caja Va a decir Ahora Sigue la otra caja Bueno Sigue para allá Sigue allá Aunque no hay cajas Pero tú sigue la caja Miquel Siguiremos la caja No perro Sigue la caja La caja es bonita Mi amigo cuadrado Bueno Cúbico Aquí esté Sigue la caja Oh what the fuck Espérate Sigue la caja Este capítulo se llama Sigue la caja ¿O qué pedo? Oh Sigue Sigue la caja Ok Siguire la caja Perro Estúpida Oh perro Oh Estúpida cosa Shit Se me fue A ver Pontele ese Nice Die You're so On a bitch Voy a hacer Vulcanon Con esta madre Muere ese perro Muérate Muérate Sigue la caja Sigamos la caja Que yo supongo Que es esa Que estamos Ahí Que está ahí Yo supongo Que es esa Y no las otras Y sí Parece que esa es la caja A las nueve en punto Ok A las nueve en punto Bueno Bueno Son las nueve y media Aquí Pero bueno Aquí sí Eh Ya no tengo que seguir Más cajas Oh es un Polar bird Vamos para allá Ok Yay Llegamos a un Lugar X X Y mira Es una casita Ew Es una pequeña casa Eh What the fuck Que es eso Ok Eh Que hay ahí Que hay ahí Oh Nada Es una Shit Es una casa pequeña Oh sí Eh Puedes entrar ahí Que hubiera pasado Si le hubiera hecho Nada Eh Deberás encontrar Una mujer ahí Que la debes proteger ¿Proteger? ¿Cómo? Eh No me vas a contestar Eh Al parecer No Conseguimos el HP bonus Nice Yo supongo que es la forma De conseguir más HP En este juego Oh Que bonita ¿Y por qué sigue la música De acción? Mi nombre es Nana Grey Ah Esta parte me gusta mucho Es una de esas escenas Bonitas Todo el mundo Debe escuchar Anymore is listening Lo malo es que El emulador No lo va a jalar bien El emulador Descompone El El video Que va a aparecer Ahorita de fondo Por eso No me gusta Jugarlo En este En el emulador Por eso Quiero conseguir Un HP Oh Pai Sigo con Un poco Cansado Y se suena Como una moto Roll Feathers Este No he encontrado A nadie Aquí Lo siento Pero Supongo que Tendré que regresar Ahora Wow No Chico Puedes oírme Es Roll Puedo oírte Estoy aquí arriba Estoy bien Fobos Estoy Easy Go Be in The limit's easy No Se va a caer Y se cayó Y se cayó Tenemos que ir para allá ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Es una Ah, es la chava de amarillo con una cosa Golem XD What the hell Es un golem Oh So cute No Very No La verdad No No estoy Cute Está Fuck Ok Yellow blazer 68% Estática Bueno no es estatica Lag de menú Yay Me encanta ese lag de menú Ok No Critical thrumbo Vamos para allá Fine The hole Ah La verdad Si les estoy sincera Esa Ese lag Solo sucede Cuando grabo Ok Me curan Nice Y terminal Supongo que se muera Para el sky Aunque nunca muero En estos juegos De En estos juegos De Bueno nunca he muerto Bueno Excepto El jefe final El jefe final Es una mamada Es muy difícil El jefe final De este juego Yo se lo pondría En un top De los jefes finales Más difíciles Porque Bueno Para mi Es muy difícil A menos de que Te sepas El timing Completo De eso Tendré que Volver después Si Tenemos que Volver después A buscar A esa chica Que debemos Proteger Que chingados Es eso Es la Huesuda Una puta Ah shit Putan equivocado Ah god damn it Se me dio Shark Shark Bonsai Se no se mueva Falla Falla Eso Vulcanon attack Es la Huesuda Que pedo con Esa Huesuda Oh Blakeil Ah vamos a tener Blakeil Muchos dicen Que Blakeil Es una de las Mejores habilidades Pero yo La verdad Lo dudo Yo la verdad Lo dudo Porque No se Ahorita la van a ver Es una Esta buena la animacion Pero no se si en este juego Tambien se Se dividen entre monstruos Bueno no son monstruos Son maquinas Entre maquinas Que son debiles A lo Hay un golpe Entre maquinas Que son debiles A lo fisico Y maquinas Que no lo son Osea No se si se divide Asi O puede que si Puede que si Yo digo que si Huesuda muerte Es la Huesuda Es puro hueso A ver Huesuda Ah shit Pensé que le faltaba Uno para Teletransportarse Muere Huesuda Y por que no me esta curando Ahí también ya me esta curando Yay Vamos 60% Me faltan 4 Parece que La huesuda Todavía hay mas camino O ya llegamos Eh no No Todavía hay mas camino Bueno No va a ser tan sencilla La La Misión esta Yellow blizzard Eh Que de Que chingados Por que mira los Cubos Anybody ok Todos estan Bien Porque Siempre Quiero traducir esto Literal Como Todos estan ok Osea No se porque No se porque Siempre quiero traducir Literal esto Es una mala costumbre Que tengo Es una muy mala costumbre Porque siempre Cuando dicen Anybody ok Siempre quiero decir Como todos Estan Bien Osea Obviamente Quiere decir Todos Estan Bien Pero siempre 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 Quiero Quiero decir Eh Osea Todos Estan Ok No se porque Tengo algo Para Para Ay huevo Ay cabrón Despiértale cabrón A ver No no perro Ya tenemos La formula Plástica Para matar Estas madres Die You Sobred Bitch Yay Ok A ver, ahora, con cuidado No, perro, no No, 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 no Vamos a guardar de una vez Eh, no, porque podemos cagar el video Yo lo sé Ya sé que podemos cagar el video Sol, la wey Desde cerca ya Ah, fuck Ah, música chingona Buena música, eh Ah, damet, le di Ah, damet Tengo que Ahí está, tengo que paralizar a uno Y matarlo Porque si no el otro me va a causar Más problemas, verga, son nivel 19 Eh, que cabrón Che, no Movié la bola Cuatro ataques y llega Ah, hijo de la chingada Hijo de tu Que chicha madre Hijo de tu cola Se movió, no No Ya teme Muerte Ya se murió No se murió Ahí está, muerte Verga Ah Tengo que No hay preciso con esto Ah, god damet ¿Por qué me da? Nice, 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 nice Ah, god damet Hacen un chingo de daño Hacen un chingo de daño Estos puendejos Ok Y si conseguimos Blake Kill Ahorita les voy a mostrar Que hace Blake Kill Ah, de una vez Que hay un enemigo Ahí atrás Eh, jeje Rápido Voy a cambiar Por Vulcanon De acuerdo En el menú Siempre se me laguea Blake Kill Fire Blake Kill es Un corte de cuchilla Obviamente ¿Me cura? Ah, sí, sí me cura Vamos a Bueno, vamos a guardar Por si las Por si las Las dudas XD XD Y Bueno Creo que ya vamos De tiempo Bueno chicos Ya creo que es Tiempo De dejarla aquí Así que ya saben chicos Soy JohnnyDXXD